Me ha abierto un canal para hablar de superhéroes, DC y Marvel, link al canal en la descripción y en el comentario fijado, pasaos, y eso. Esto no va a ser un análisis acerca del Snyder Cut, ni siquiera una crítica. Si buscas a un tipo que alabe todas sus virtudes o a uno que señale todas sus cagadas, este no es tu lugar. Esto es una reflexión sobre Snyder, sobre la audiencia, y sobre mí. Quizá en unos meses haga un análisis del cine de Snyder o de esta película mismamente, pero hoy no será ese día. Estoy quemado de toda esta polémica. Quizá, cuando esta película no esté en boca de todos, divinizada o demonizada, hablaré de ella. Lo único que quiero aportar es mi perspectiva más sincera. Y eso es lo que haré. Creo que muchas veces nos dejamos cegar por el elitismo inherente al academicismo artístico. Buscamos la disciplina en el producto, el virtuosismo técnico en el efectismo. Estos meses han hecho que me dé cuenta de cuán equivocado estaba. Me han arrojado a una realidad que durante mucho tiempo no estuve dispuesto a enfrentar. Me han impactado con su honestidad y me han hecho reflexionar acerca del cine, como arte y como producto. Y a pesar de mis mordaces intentos por despreciar el entretenimiento, he podido llegar a asumir la realidad. Y es que la imparcialidad que antes creía inmutable está sujeta a una percepción del arte cinematográfico que al menos en mí dibuja un interruptor con una sola función. Y eso no es así. Me lo han demostrado las películas que he examinado en los últimos meses y, sobre todo, me lo ha demostrado Zack Snyder. Lo fácil sería destruir esta película, decir que es una mierda y que Snyder sigue siendo un patán, amante de los videoclips y los anuncios de Colonia. Pero lo cierto es que, a pesar de todos sus errores, tiene cosas buenas. Y cuando Snyder hace algo bien, hay que decirlo. Sobre todo contando con que lo que ha hecho ha sido valeroso y un trabajo de perseverancia titánico. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es hija de su contexto. No podemos ignorar que nuestra posición puede venir derivada por sus antecedentes, por la película de Whedon y por el movimiento que apoya a Snyder. Como película, tiene errores graves y aberrantes de ritmo. No por sus casi cuatro horas, sino por una absurda cantidad de tiempo que Snyder emplea para presentar a Flash y Cyborg, cuyos personajes, además de estar faltos de empaque, deberían haber tenido su propia película. Pero las prisas de Warner por hacer competencia a Marvel fueron tales que al final acabaron por autodestruirse. Soy incapaz de culpar a Snyder. Man of Steel y Batman vs. Superman no son la gran cosa y toda su filmografía, salvo el amanecer de los muertos, tiene carencias narrativas, tanto por la historia que decide conducir como por sus incapaces técnicas para narrar visualmente. Pero lo cierto es que el Snyder Cut nos muestra que Snyder no ha renegado de este estilo, que no quiere contenido, que quiere continente. Y eso, a pesar de sus sobradas, lo ha convertido en un autor. Esta película es la mayor prueba de que Zack Snyder ha asumido quién es, y no va a cambiar. No porque no pueda, no porque sea incapaz, sino porque es su estilo, le gusta a él y a sus seguidores. Esta película decide presentarse en cuatro tercios, algo que parecería una extravagancia propia de un desgraciado que quiere ir de outsider y rompedor, pero que ciertamente funciona. No solo porque crea en que este formato da más información, sino porque se permite componer verticalmente, no una, ni dos, sino tres veces. La presentación en Islandia de Aquaman gana con este formato, por cómo acompaña la estética, los movimientos de los planos, las localizaciones. La fotografía casi muerta y desaturada de la película también le da ese toque a muchas escenas, un ambiente depresivo y desdichado tras la muerte de Superman. Las presentaciones de personajes y su intrascendente narrativa son un intento desesperado de Snyder por intentar salvar su universo, o al menos conseguir un efecto sobre el espectador. El montaje es atropellado y sigue teniendo en muchas escenas la marca desordenada de Snyder, pero no es una sorpresa, como la escena en la que las mujeres islandesas cantan Aquaman, que se larga tantísimo que llega a generar un poquito de incomodidad y vergüenza ajena. Creo que Batman vs. Superman fue un error de Snyder, porque quiso jugar con el thriller, y lo suyo no es este género. La especialidad de Zack Snyder es el esteticismo hortera y la acción a raudales. Los mejores segundos de sus películas son aquellos en los que despliega un montaje de videoclip con música portentosa acompañando. La escena de Aquaman es una gran representante de este estilo, de este despliegue de medios absurdamente innecesario. Es una flipada que no tiene ningún sentido narrativo ni realmente estético, simplemente mola. Pero, ¿qué hay de malo en ello? La película tiene muchos problemas para contarse, como le ocurre a las antecesoras, pero al final, a pesar de un epílogo que quiero sacar de mi cabeza por lo terrible que es, te deja con un buen sabor de boca. La escena de Flash, quizá con menos cámaras lentas en la película, podría llegar a ser la más especial. En un momento hablaré de ello concretamente, pero a pesar de todas las andeces que se han dicho de Snyder, entre ellos yo me encuentro de que no podía emocionar o crear momentos realmente especiales, esta escena coge el testigo y muestra un Snyder que no habíamos visto antes. En 300 tenemos algo parecido, pero ni medio cercano a la humanidad que desprende esta escena. Snyder no necesita 30 películas tras de sí para que este momento nos consiga emocionar, porque es genuinamente emocional. En un momento absoluto de destrucción, Flash consigue parar el tiempo, en una escena en la que emplea un elemento que se nos adelantaba anteriormente, mostrando que Snyder también puede ser sutil. La alteración de la acción, la explosión que parece simbolizar un corazón latiendo en la distancia, apagándose, mientras Flash camina por un suelo que se reconstruye mediante sus pasos, una música esperanzadora, pero también visiblemente preocupante, unas palabras que parecen ser un homenaje de Zack Snyder hacia su hija, un monólogo de Flash mientras deja todo atrás, mientras intenta volver al pasado para arreglar las cosas. Es Zack Snyder comunicándose directamente con el espectador, preguntándose o anhelando si pudiera volver al pasado para decirle a su hija que todo podría ser diferente. Es una escena con un subtexto emotivamente demoledor, poniéndose durante unos segundos en la piel del personaje y abriendo su corazón en la que es una de las mejores escenas del cine de superhéroes. Por su calidad en cuanto a montaje, efectos especiales, ritmo y profundidad narrativa. Es una joya que corona el final de una película que parecía ser una extensión de la Liga de la Justicia de Josh Whedon, pero que acaba de mostrarnos que, al contrario que la amalgama de estilos que era aquella película, ésta sí que tiene identidad y estilo único. Es cierto que el abuso de cámaras lentas en la película puede llegar a ser cansino y generar hartazgo en el espectador, y es por ello que le quita la condición especial a Flash en esa última gran escena. ¿Deberían ser las cámaras lentas un recurso excepcional? Es cierto también que muchas películas son un recurso empleado en un momento puntual, y es por ello que hay algunos planos que se convierten en especiales, porque precisamente son únicos. Snyder quiere cámaras lentas constantemente. ¿Por qué? Porque quiere que todo sea especial, que todo sea espectacular. Quiere que el continente predomine sobre el contenido. ¿No es entonces contraproducente que quiera hacer todas las escenas espectaculares? Si todas las escenas son especiales, al final, ninguna lo es, ¿no? Charlando acerca del Snyder Cut, el magnífico y siempre acertado Quetzal, me dijo que Snyder era un gran representante del Wagnerianismo. Todo lo que haría grande, increíble y espectacular. Puede que sea cansino, puede que siempre haga todo especial, pero esa es la identidad de su cine. Cuando vamos a ver una película de Zack Snyder, todo va a ser espectacular, y para el espectador quedará decidir si quiere que todo sea un despliegue efectista constante o una película más sobria. ¿Y qué pienso yo? Bueno, las películas de Zack Snyder no dejan de ser productos, pero a pesar de todo, siempre ha amado a Wagner. Sigue siendo Wagneriano. Sigue siendo un flipado. Es el parque de atracciones despreciado por Martin Scorsese. Esta película no es la gran cosa, de hecho es mediocre. Es una hija bastarda de un estudio que quiso desesperadamente competir con Marvel y Disney, y que no pudo ni acercarse, por falta de valor o interés, y aún así, consigue entregarnos momentos genuinamente puros. ¿Quién sabe qué habría sido del universo de DC si se hubiera dado más tiempo a este proyecto? Nunca lo sabremos. Porque lo que tenemos por desgracia es esto. Y puede gustarte más o menos. Pero lo que hace Snyder, aún con todo, tiene pura identidad. Y la identidad es un elemento inherente al artista. La obra de Zack Snyder no será una obra de arte excelsa, ni siquiera una manifestación trascendente en el panorama artístico, ni una obra maestra. Pero tiene algo que falta muchos artistas. Y es alma. Un alma hortera y efectista. Un alma de cani con galerón. Sí, pero alma, al fin y al cabo. Y eso es lo que hace falta en esta industria. Alma. Un alma de cani con galerón. Un alma de cani con galerón. Y eso es lo que hace falta en este universo. Como es lo que hace falta en este universo. Y eso es lo que hace falta en este universo. Gracias por ver el video.